Los rapiditos de la tía. Miren mis amados, esos son los tips a través de los años. Acabo de limpiar mi estufa y bueno, voy a hacer el almuerzo. Voy a hacer, miren aquí está. Es un rico chorizo que compro sin tripa. No me gusta con tripa porque siempre la tripa como que contamina. Tengo la cebollita y esta es una cacerolita. Normalmente lo hacemos los chorizos con huevo en sartenes, pero como no quiero que salpique mucho, miren, mejor agarro una cacerolita ya usadita que me encanta y ya está bien caliente el aceite. Vamos a vaciar. ¿Para qué? Para que esto que salpica no nos caiga a nuestra estufa limpia mis amados. Así que miren, ahí va el chorizo y bueno, vamos a empezarlo para ponerle los huevos. Así que son los tips de la tía, las rapiditas. Que Dios me lo bendiga grande y abundantemente. Hasta la próxima.